Ahora sí, es miércoles, es mitad de semana y vamos a ir a Santos Grill. ¿Quién está ahí? Jesús. Jesús Medina, uno de los meros, meros petateros ahí de Santos. Jesús, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí estamos ya listos para antojarlos esta noche. Eso es, Jesús. Oye, ¿qué nos vas a presumir, Jesús? Jesús, esta noche traemos repertorio de Piccolo, de Santos Grill y de Batarete. ¡Órale, casa llena! ¡Perfecto! Y vamos a empezar con Piccolo. Vamos a empezar con Piccolo, con la imagen de bienvenida. ¡Órale, el negocio del patrón! Ahí está, mira, velo, ve el estilo, estilo, se nota. No, 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 es que Santos es, se ve quién manda, vamos. Sí, no, y se ve que tiene yate y dólares. ¿Quién trae el billete? Sí, luego se nota, luego se nota. Adelante, adelante. Muy bien, es la imagen de bienvenida de Piccolo y vamos a presentar esta noche un salmón silvestre. ¡Ay, ay, ay! Ese es una maravilla, ese salmón, fíjate nada más. Platícanoslo, por favor. Es un salmón, viene montado sobre espinaca, champiñón, cebolla morada y va bañado con una salsa de perejil con ajo y mantequilla. Por un lado lo acompaña una pasta de tomate y por un lado una tártara de pepinillos. ¡Órale, ve! ¿Y esa pasta es de, es una, es un espagueti? ¿Qué es la pasta? Si es un espagueti, ese va salteado con una salsa de tomate hecha en casa natural. ¡Ah, qué rico! Hecha en casa, no, hecha en el Santos. Exactamente, hecha en Santos. ¿En este caso es del Piccolo? Ah, digo, perdón, en Piccolo. Sí, es de Piccolo, sí, igual, pero es de Piccolo, pero igual en Santos también se prepara la misma base de salsa. ¡Órale, oye, pues qué rico esto! Esto lo podemos pedir allá, sobre todo, pues en la comida, en la comida, ¿verdad? Sí, no se lo pueden perder más ahorita en Cuaresma, salmón silvestre lo pueden pedir. ¡Salmón silvestre! ¡Órale, y aprovechamos que estamos hablando de Piccolo para que nos saludes, por favor, allá. A tu señor padre, que es un gran amigo. Claro que sí, de su parte. Gracias, gracias, Jesús. ¿Qué seguimos, Jesús? Nos vamos ahora con un desayuno de Santos Grill. Es un desayuno muy típico, muy tradicional. Son los huevos divorciados. ¡Ándale! Son dos piezas... ¡Nimo que no esté divorciado, de nomás! Y en medio los frijoles, provocando el divorcio. Un montón de frijoles. ¡Híjole, qué deliciosa! Platícanos ahora cómo se preparan, por favor. Vienen dos piezas de tortilla de maíz sofritas en aceite. Va montado una pieza de huevo estrellado por cada lado. Lo baña una salsa verde de tomatillo. Una salsa roja de chile colorado. Buenísima las dos salsas, totalmente naturales. Y en medio va el divorcio, ¿no? Que va en medio son los frijoles. El frijol de refrito, ¿no? Es el juez que está ahí divorciándome. Oye, qué deliciosa, ¿no? Yo me encanta. Lo único que le diría, ponle otro trancazo de frijoles, porque así, para que no vayan a juntarse por ningún motivo. Para amarrar, para amarrar. Así los pedimos, huevos divorciados en el desayuno. Huevos divorciados. Órale, delicioso. Exactamente, huevos divorciados. ¿Qué más tenemos? Después igual seguimos con un desayuno de Santos Grill, que puede ser doble opción. Puede ser platillo fuerte de desayuno o puede ser postre. A ver. Son los hot cakes tropicales. Ándale, riquísimos esos, ¿eh? Híjole, qué riquísimo. Hot cakes tropicales. Tropicales. Órale, ¿cuántos vienen, Jesús? Son tres piezas de hot cakes al natural y arriba lo baña una salsa hecha a base de arándanos, lleva pasas, lleva almendras, lleva fresa. Va caramelizado con azúcar y van bañados las tres piezas de hot cakes. A ver, decías que puede ser desayuno o puede ser un postre, un postre a mediodía, estamos hablando. Mediodía, entonces sí, para el pastel, pues. Sí, da riquísimo. Igualmente, igualmente se puede pedir a mediodía, pero normalmente se encuentra en el menú de desayunos, pero sin problema se los preparamos en mediodía o en la cena. Qué rico, ¿no? No, no, y es una cosa deliciosa ahí. Ándale, postre compartidito, ¿eh? No vayan a pensar que se los va a comer uno solo. No, después de comer o después de cenar, hay el grupo de amigos que estén ahí y pueden pedir unos hot cakes tropicales y lo comparten. De veras, va a ser el mejor postre que van a probar. Muy bien. ¿Qué más tenemos, Jesús? Y para finalizar, los vamos a antojar con San Pedro Batarete. Árale, San Pedro Batarete, me gusta, me gusta el término así. Ahí está. Y vamos, que de igual manera, aprovechando el tema, antes de presentar el platillo, este sábado 9 los esperamos en la inauguración, 10 y media de la mañana, corta del listón de bienvenida. Árale, órale. Oye, Jesús, este fin de semana es allá donde el ayuntamiento hace lo de, que junta todos los restauranteros. La muestra gastronómica. Si es la muestra gastronómica de San Pedro, de igual manera estaremos participando. Ah, qué bien. Es este fin, ¿verdad? Sí, este fin de semana, sábado y domingo es la muestra. ¿Quién va a inaugurar ahí con ustedes? Va a estar el señor Antonio Stasarán, el presidente municipal, inaugurando con nosotros. Ah, órale, el alcalde les va a cortar, ah, les va a cortar ahí el listón, hombre, padrísimo, padrísimo. No, hay que ir, hay que ir a la gorra, hay que ir a la gorra. ¿A qué horas es? 10 y media de la mañana. Ahí vamos a estar. Órale, ya se inaugura ya de forma oficial. Ya aprobaron, ya reprobaron, ya echaron las campanas al vuelo, ya hicieron de todo. Y ahorita está en su punto todo lo que se está haciendo ahí. Oye, ¿quién está allá de ustedes, Jesús? Luis se encuentra totalmente ahí en Batarete. Yo me encuentro totalmente aquí en Santos Gris. Y el patrón en San Carlos. ¡Órale! No, porque el patrón es patrón. El jefe va a dejar el yate, ya, ya, mero. Oye, ¿y qué platillos tenemos de Batarete? De Batarete tenemos el omelette San Pedro. ¡Órale! ¡Ah, caray! Es un omelette relleno de machaca. ¡Uf! Y va bañado con una salsa ranchera. Echa base de tomate, lleva cebolla, lleva chile verde y lleva salsa de tomate. Buenísima la salsa, la tienen que probar. Órale, ¿no? Se ve delicioso. Bueno, prometo que pronto, ahora sí, vamos a ir a conocer a Iba Tarete. A la inauguración. Y estar ahí y probar ahí, pues, todas las delicias que hace. No, pues, delicioso. Delicioso, Jesús. Muchísimas gracias. ¿Algo más? Sería todo por esta noche, pero tenemos mucho repertorio que probar. Dinos cómo llegamos al Santos. Santos Grill, para quien no nos ubica, estamos en Boulevard Hidalgo, esquina con Marsella, Colonia Centenario, abierto de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 12 de la noche. Solamente los domingos, 7 de la mañana a 6 de la tarde. Órale, pues, Jesús, Jesús Medina, muchas gracias, Jesús, ahí responsable, y, pues, el mero, mero petatero ahí de Santos Grill, aquí en Hermosillo, ahí en el Boulevard Hidalgo. Buenas noches, Jesús, y gracias por tu... Buenas noches. ...por tus atenciones, como siempre. Gracias. Muy bien, ahí estamos. Bueno, pues, sí, ya, híjoles, que después de esta sección me quedo así con unas ganas de empezar a cenar. Y mañana el burro feliz. Ah, mañana está el burro feliz. Y el juez de Vipirín. Vayan mandando los platillos, ¿eh? Sí, 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 vayan mandándolos para tenerlos aquí a la mano. Bueno, seguimos, seguimos. Y luego va a tener que hacer una promoción para ir a la Batarete, ¿no? Sí, hay que ir, hay que ir, hay que ir. Hay que hacer una promoción para invitar de nueva cuenta amigos del público. Ándale, ándale, un par de amigos hay que nos podamos sentar ahí.